El partido en el poder e incluso el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, deberá proponer a un prista para gobernador interino, afirmó Osvaldo Fernández, dirigente estatal del Revolucionario Institucional. Dijo que la ley es clara en cuanto a que un mandatario interino deberá designarse en este caso de entre las filas del tricolor. Si el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, entrega mañana jueves su solicitud de licencia, el presidente del Congreso local, Fidel Calderón, tendrá que convocar a los diputados a sesión el próximo viernes, como lo estipula el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, explicó Salvador Galván Infante, coordinador de la fracción del PRI. La Coparmex Michoacán elogió la decisión del gobernador Fausto Vallejo de informar públicamente su estado de salud. La presidenta del organismo patronal, Luisa Estela León Marín, dimensionó que el mandatario interino que supla la ausencia de Fausto Vallejo deberá tener un perfil social orientado a beneficiar a Michoacán y sus habitantes. Estudiantes de las ocho normales de Michoacán emprendieron una nueva movilización en Morelia. Este miércoles mantienen bloqueado el acceso a la Secretaría de Finanzas. Ningún usuario puede realizar trámites, mientras que en el interior del edificio permanecen trabajadores y funcionarios. El inmueble de la Secretaría de Educación fue tomada por el mismo grupo, que mantiene cerrada la circulación sobre la avenida Siervo de la Nación. Insisten en una solución a su viejo pliego petitorio que resalta las plazas automáticas. Profesores de regiones altamente conflictivas de Michoacán han sido capacitados para seguir los protocolos de seguridad de manera que no se ponga en riesgo la integridad de los alumnos cuando se registre hecho de violencia. Así lo reveló el secretario de Educación en el estado, Jesús Sierra Arias. Admitió que la educación se ha visto impactada por este tipo de eventos porque inmediatamente son cerrados los planteles. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, confió en que el próximo ciclo escolar, los niños de la Nueva Jerusalén inician clases en la nueva escuela, Vicente Guerrero, pues se estima que para mayo concluya la edificación del plantel educativo, que fue destruido el 6 de julio del 2012 por habitantes de la ermita. Con la participación de 2.500 delegados de las diferentes regiones de Michoacán, inició este miércoles el Congreso Estatal de Educación y Cultura, encabezado por la Secretaría de Educación en el Estado y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Del 17 al 19 de abril se recogerán propuestas e inconformidades sobre la reforma educativa, cuyas conclusiones serán entregadas a las autoridades correspondientes como un antecedente único en el país de consenso en contra de la reforma. La madrugada de este miércoles, la alcaldía de Cojumatlán de Régules, Michoacán, fue baleada por desconocidos. No se reportaron heridos ni víctimas, solo la fachada del ayuntamiento resultó dañada. Al lugar acudió la Policía Municipal, Estatal y Federal, además de elementos de la Sedena. La octava decisión de la gira de Documentales Ambulante 2013 llega a Morelia. Del 18 al 25 de abril se proyectarán más de 80 producciones. Mañana jueves se realizará la función inaugural en la que se proyectará la película Buscando a Sugar Man en Cine Policentro a las 20 horas. El acceso es gratuito.